¿Sabes cómo se grava un vídeo aquí, Nando? Nos estamos yendo para arriba. ¡Va! ¡Es un homenaje que te va a decir a Seth Wright! ¡Túrcos te corrá! ¡El luz también te corrá! ¡Es un homenaje que te va a ver la plaza Briones! ¡Va! ¿Esta es el lugar que te va a decir por la pared? ¡Os vi en la calle para llegar! ¡Es un homenaje que te va a decir! ¡Obeden los hijos de la calle León! ¡Vamos! ¡Isas las calles de Ro биote regrets?! ¡El que te va a decir! ¡Se ha bajado a Nueva Borja! ¡Obeden los hijos de Nueva Borja! Rivo Plaza Brion Tour Hora de Dian 9.45 Alegría Moises Sampurio 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 Impari poli Gira Barri Sampurio One 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 Panera Mac One One ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Mira que llegue! ¡Mira que llegue! ¡Llegó! ¡El divodín! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Mira, paga! ¡Mira, paga! ¡Mira, paga! ¡Mira, paga! ¿Sí? ¡Mira, paga! ¡Mira, paga! ¡Mira, paga! ¡Mira, paga! Una noche para recordar y disfrutar 10-10-2022 corzó del proceso para realizar un símbolo nacional que por para banda de nos himnos y nos bandera ¡Mira, paga! ¡Mira, paga! ¡Mira, paga! ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Bim, bim, bim? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¡Mira, paga, paga! ¡Mira, paga! ¿Qué concierto que vos no puedo perder? Artistas de actualidad presentan la canción de un día mío a interpretar la canción de Corsau, su historia, no lo canta canción, no lo marca, nos pida, recuerdo, no lo queda vivo de nosotros, para siempre, un homenaje costumo, no se atrae, a la vez el resultado de la campaña para realizar un emblema nuevo para Corsau, lo queda anunciar, un concierto para inspirar Corsau completo, para seguir firme, arriba y caminar para formar y desarrollar los meses. ¿Qué? ¿Cuámiga? ¿Otra búsqueda? ¿Puedo pedir búsqueda? No, 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 ¿qué? ¿Cuámiga? ¿En un sobra? ¿En un sobra? Sí, ok. ¿Entonces, puede ser, para siempre. ¡Cos cinco años, supongo un empleo. Bueno, no, no, no. ¿Puedo irte a...? ¡Mirte miras a cadierna, cadierna, ¿cuáborín, cadierna? Rionplane 1010-2022, un homenaje póstumo de un gran cantante, se atrae un leyenda. Un orquesta con la dirección de Herschel Rosario y David Ronchimethu. Un orquesta con la dirección de Herschel Rosario y David Ronchimethu. Gobierno de Corzón, te invitavo.